En Chile, el trabajo doméstico ha ido en constante descenso, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Hoy son 40.000 trabajadores de casa particular menos las que hay en nuestro país, debido a las mayores oportunidades de trabajo y de estudio. Este vacío ha generado un nuevo mercado de servicios para reemplazar a las empleadas de casa particular. Pero también ha crecido el número de inmigrantes que vienen a Chile como asesoras del hogar desde los lugares más impensados. Veamos el informe de Macarena Kano. En los últimos tres años, las mujeres que trabajan en servicios domésticos han disminuido en un 14% en Chile. Esto generó la llegada de trabajadoras de diferentes partes del mundo para suplir los casi 40.000 puestos de trabajo vacantes. Primero fueron las peruanas, después las colombianas y hoy son las cerca de 80 filipinas que están ingresando a este mercado. Esto lo hacemos por lo general cuatro veces al mes, cinco veces al mes. Hoy día llegan tres. Está arribado. Llegó cuatro minutos antes. Bueno, Proyecto Nana es una empresa que partió tratando de cubrir una necesidad y fue evolucionando en la medida en que no encontrábamos soluciones, no encontrábamos candidatas dispuestas a trabajar. Las nanas filipinas son buenas trabajadoras. Estas son las nanitas que estamos esperando desde Singapur. Esta foto se tomó en el aeropuerto de Singapur ayer. Ella es Aida, ella es Shirley y ella es Julieta. Si lo requiere el empleador, las entrevistan por Skype. Y bueno, si el cliente engancha con la nana, le gusta, firmamos los contratos en Chile y procesamos su visa. Porque una de las condiciones es que tenga solvencia, porque hay que pagar el ticket, la visa, hay una regulación especial para las nanas filipinas y hay que pagar los traslados. Por lo tanto, no es fácil, no es barato, es costoso, porque las nanas están en Asia, hay que pagar tiquetes, son caros, una visa que cuesta 400 dólares, lo cual no es menor, es súper cara. Pero hay que hacerlo y la gente lo hace porque realmente piensa que esta es una solución definitiva, que va a durar más años. Proyecto Nanas cobra alrededor de 2 millones de pesos por los pasajes y trámites para traer una asesora del hogar filipina. Y también tiene que pasar la entrevista con el cónsul, o sea, no es un trámite. La nana tiene que ser apta para venir a Chile y si al cónsul no le parece, no se viene, así es simple. No, mira. ¡Ey, aquí! Señor, señor, señor. Sí, sí, sí. Ya, vamos entonces a recibirlas abajo, ¿ya llegaron? ¡Hola! ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! Ahora vamos a ir al apartamento para descanso. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Ya? ¿Cuántos de aquí hay más? Hola, soy Shirley, soy 37 años. Yo vine de Filipinas y trabajé en una compañía electrónica. Tengo dos hijos, ellos son jóvenes. Mi hijo más viejo es 16 años y el joven es 14 años. ¿Tienes la familia donde estás y dónde vas a trabajar? ¿De la familia? ¿De la familia? Sí. ¿De la familia? ¿Por qué? ¿Por qué chile? Chile es porque comparé el salario entre Singapur y Chile. Chile es un salario más alto que la Singapur. La asesora del hogar tradicional es una figura en descenso, pues hoy las chilenas presentan un mayor nivel de educación y mejores posibilidades laborales. Hoy, apenas una de cada 17 asesoras del hogar trabaja puertas adentro. Yo soy Silvia Barriga Villanobo, tengo 61 años. Trabajo ya hace 30 años que estoy trabajando en casa particular. Porque, mira, cuando yo partí trabajando de asesora, me vine solita de allá del sur. Yo trabajo puertas adentro porque me acomoda más para mi salud, por todo, porque uno no está gastando todos los días la moneda para el pasaje, el micro y todo. A mediados de los 80, tú encontrabas que 25% de las ocupadas en Chile eran trabajadoras de casa particular. Es decir, una de cada cuatro. Hoy día estamos alrededor del 11%, es decir, una de cada diez. Y es una tendencia que debería mantenerse. Es decir, que cada vez una proporción más baja de las trabajadoras chilenas sea trabajadora de casa particular. O sea, ya no hay trabajadoras chilenas de casa particular jóvenes. Y esto se suple con trabajadoras extranjeras de países vecinos, pero donde los mercados no ofrecen las mismas oportunidades que se ofrecen en Santiago, en la zona oriente en particular, donde se demandan estas trabajadoras. Soy Dorotea María, vengo de República Dominicana. Llegué a Chile el 8 de agosto del 2011. 12.000 peruanas, 3.000 colombianas y más de 2.000 dominicanas trabajan hoy en Chile como asesoras del hogar. Aún trabajando ahí, vendía productos de Bel, Avon, y vendía zapatos de dos tiendas. Y aún así la plata no cunde, no rinde. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Emigrar nomás, a ver si busca un nuevo futuro lejos de su país. Aunque eso conlleve dejar la familia, perder a veces seres queridos, como perdí a mi papá estando aquí. Y eso a mí me ha marcado, o sea, aún yo no recupero, o sea, que mi papá no esté. Y a veces me levanto por la mañana llorando porque es que yo no puedo creerlo. O sea, yo pensé que lo iba a ver cuando fuera en el 2013 y fue así. Fue una decisión muy fuerte. Dejar uno todo para venir para acá donde no va a tener a nadie, solo amigos. Esto me costaba antes hacerlo. ¿Hacer las camas? Sí, porque en mi país solo se usan dos sabanitas finas y ya. Pero al llegar aquí ya encontré esta gente muy buena. Me han brindado todo el apoyo, me han ayudado con los papeles y todo. Y aquí me he quedado desde ese entonces. La transformación del mercado doméstico es muy grande, ha sido muy grande. Y hoy día uno lo aprecia con que solo 325.000 personas trabajan en el mercado doméstico. Cada vez por el contrario se va a ir profesionalizando más en la labor doméstica. Mi nombre es David Seyman y soy el chef ejecutivo propietario de Porciones. No todo lugar tiene una nana o un asesor de hogar en su casa que cocina, entonces en el fondo llegar y calentar, sentar a comer. Mira, nuestra línea de producto en el fondo es a base de comida casera. Con nosotros puede encontrar lo típico de lentejas garbanzo, pero también plátano un poco más elaborado. Bueno, mi nombre es Edison Flores, soy socio de la empresa CIS Lavandería. Y bueno, yo me dediqué a este negocio llevo 7 años trabajando en ello. Había mucha demanda de lo que es los servicios de lavandería, especialmente de las personas que necesitaban planchar su ropa. Y empezamos a ofrecer este tipo de servicios a domicilio. Qué más cómodo, ¿no es cierto?, de ir a buscar su ropa a su casa, ¿no es cierto?, y después ir y dejársela completamente planchar. Avanzamos toda la región metropolitana con nuestros vehículos, así que el servicio es eficiente, rápido y tenemos muy buenos clientes. Bueno, lo que más piden, y los generales, y los que no les gusta a las mujeres hacer, es el planchado de las camisas. O bien el planchado de las camisas. Por lo tanto, nosotros, la mayor demanda de la ropa son las camisas. Así que ya estamos 100% peritos, digamos, en planchado de camisas. Ahí estamos. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Adiós. Nosotros cobramos por carga o por prenda, ¿no es cierto?, tenemos cargas mínimas para retirar al domicilio e ir a dejárselo, como también si baja esa cantidad mínima, cobramos por prenda. Mi nombre es Cintia Roth, soy jefe de Atención al Cliente de Servicio Blue. Hace ya bastantes años nos dimos cuenta que había una necesidad creciente de las dueñas de casa de mantener, tener y mantener los domicilios en perfecto estado de limpieza. Estamos utilizando en este momento una máquina a vapor. El vapor sanitiza, desinfecta, remueve el sarro, hongos, grasa. Así que, por lo tanto, es ideal para las cocinas, para las campanas, los hornos, lo mismo que los pisos y los muros de cerámica y de porcelanato. Para los baños también, desinfecta, como te decís, sanitiza todo. Soy Rosita Lamas. Play and Learn como proyecto nace en base a una necesidad, una necesidad que en primera instancia la vi yo como mamá, como mamá que trabajo en el fondo del tema de las nanas, la escasez de las nanas, la rotativa y la preocupación de que los niños con quién quedan cuando van al colegio en las tardes. Las familias que no tienen nanas, simplemente no les funciona el sistema, no tienen con quién dejarlo en las tardes y son papás que ambos trabajan. Como las conocemos hoy, las nanas se van a extinguir o van a reducirse a una mínima expresión, como de hecho uno observa en Estados Unidos que la gente muy rica, los artistas famosos, posiblemente tengan servicio de portada adentro. Pero es una institución que tiende a desaparecer. Las Filipinas se reúnen una vez al mes para compartir y no sentirse tan lejos de casa. La mayoría de ellas firma contratos por dos años y sueña con volver a su hogar con una mejor situación económica. La idea es armar actividades para que ellas lo pasen bien, lo disfruten. Estamos súper enfocados hoy día en el bienestar de ellas. Hay algunas que han tenido una vida bastante distinta a la que se les ofrece en Chile. El trato en Asia es un poco más hostil. Pero estoy muy feliz de conocerlos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!